Estamos de regreso con muchísimo más, señores, aquí a través de Canal 4 y tengo una sorpresa muy padre en este martes de espectáculos. Desde Los Ángeles, California, vamos a estar hablando en exclusiva con la bellísima Elisa Beristain de el famosísimo reality Rica Famosa Latina, periodista, presentadora de televisión y ha entrevistado a las mayores estrellas latinas que podemos conocer. ¿Qué les parece si vamos a ver esto que preparamos? Ella es Elisa Beristain. Soy presentadora de espectáculos y de celebridades latinas. Estoy casada con un hombre muy poderoso. Mi marido es, según Los Ángeles Times, el star maker de la música regional mexicana. Mi marido es Pepe Garz. Elisa Beristain, la reina del reality show, integrante del programa que ha conmocionado a todo el público latino en Estados Unidos. Rica, famosa, latina. Elisa es periodista, presentadora de televisión y hasta bloguera. Ha entrevistado a grandes personalidades del espectáculo. Una de sus mejores armas es la suspicacia, lo que la ha ayudado a conseguir exclusivas con artistas que han sacudido al mundo del espectáculo. Esta multifacética mujer debe balancear su vida dentro del espectáculo con la de su familia. Elisa es madre de dos encantadoras niñas y la esposa del rey Midas de la música regional mexicana, Pepe Garza, quien ha llevado a la cima artistas como Jenny Rivera, Espinoza Paz y Gerardo Ortiz, entre muchos otros. Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y definitivamente Elisa es esa maravillosa compañera. La experta en controversias de los artistas se convirtió en nuestra favorita al ser parte de toda la polémica y controversia del programa Rica, Famosa, Latina, en donde vimos pleitos, peleas, gritos y sobre todo ricas, famosas, latinas. Digo, si te sigues ojalá, te va a dar cáncer. Ah, ¿me quieres dejar hablando sola? Pues sabes que te voy a seguir. Y ojalá, escúchame. Espera, no me toques, escúchame. Ey, 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 no se peguen. Quiero que me escuche, no me toques, quiero que me escuche. No me dejes hablando sola, no me dejes hablando sola, no me dejes que me escuche. Si me hablas en la vida, hay notas carmas. Y algún día una mujer como tú le va a hablar a tu chica, no me toques, no me toques, no me toques. No, merezco que nadie como tú me falte al respeto y te levanto el dedo cuando se me pegue la gana. Ok, pero no se peguen. Si tú tienes problemas con la gente de peso, atiéndete, están los psicólogos, los psiquiatras, te lo digo en buena onda. Ok, te estoy escuchando. Pero no tengo ni... ¿Quieres hablar muy bien, chica madre? Ya te deje hablar. ¿Por qué es ofensiva? ¿Por qué es ofensiva? A ver, ¿por qué tienes que acudir a esas palabras? Originaria de México DF, Elisa se desempeñó con su personalidad honesta y definida y su estilo único en el programa radial en Radio Romántica, acompañando al prestigiado conductor de radio, Pedro Viagui. Elisa ha participado cada año desde el 2011 en los premios de la radio, produciendo y conduciendo su programa Acceso Exclusivo, lo que no se vio en los premios de la radio, al lado de Loren Herrera, Sergio Catlán y otras figuras del espectáculo. Elisa inició el programa de entrevistas exclusivas en vivo en Estrella TV, donde compartió con grandes estrellas como Calle 13, Jenny Rivera, El Recodo, La Arrolladora, Espinosa Paz, Thalía y Prince Royce, entre otros. El día de hoy vamos a sacar a la diva del closet. Estamos en este momento, en este súper espectacular closet que quiero que sepan, que abarca casi todo lo que es el máster de la habitación principal de la diva. En el 2013, Elisa formó parte del equipo del show de farándula Suelta la Sopa, conduciendo entrevistas desde Los Ángeles con estrellas como Gloria Trevi, Lupillo Rivera y muchos más. Después se integró a Estrella TV a conducir el programa Estrellas Hoy. Sin duda alguna, toda una diva del showbiz y el mundo del entretenimiento. Ella es Elisa Beristain. Vamos a separar. Lo mejor que me ha pasado en mi vida es ser esposa de Pepe Garza. ¿Por qué? Porque es un ángel, es mi guía y yo como soy tan interesada, siempre me fijé de un hombre que tuviera un crecimiento espiritual para podernos complementar bien. Ahora, sí, en México trabajé con un presidente de México. ¿Sí? Fui directora de Warner, con Cedillo. Fui directora de Warner Music. Mira, yo siempre caíba parada. ¡Más bonita que ninguna! ¡Bravo, señores! Elisa Beristain, la reina del reality show, en exclusiva para Ponte Ex en una entrevista desde Los Ángeles, California. ¿Cómo estás, Elisa? ¡Qué gustazo saludarte! Hola, Mario, ¿cómo estás? En verdad que muchísimas gracias. ¿Sí se escucha bien? Te escuchas perfectamente. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, muy emocionada viendo esta hermosa reseña que hiciste de mi carrera. Y pues muy agradecida, en verdad, contigo que me des la oportunidad, mi vida, de estar escuchando a toda la gente de por allá, de estar los... Pues aunque sea por teléfono, estoy feliz de poder estar en tu programa. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó, Elisa Preciosa? Ahorita, ¿qué estás haciendo? Me decías que te estabas arreglando, preparando para el Periscope. Sí, fíjate que iba a ser uno, pero yo no sé tú cómo le haces que haces programa de radio y Periscope al mismo tiempo. De plano, lo tuve que cortar, porque dije, no, no puedo hacer muchas cosas a la vez. Claro que sí, platícanos de rica, famosa latina, este reality que conmocionó a la comunidad latina, en donde te vimos ser simplemente la protagonista entre todas esas celebridades. ¿Qué de sabores te llevaste? O sea, ¿quién de las que se encontraba ahí, la verdad, dices tú? Ni de chiste la quiero como amiga. Fíjate que fue muy innovador el programa, ya que fuimos las primeras latinas que empezaron a hacer este tipo de programas para el mercado latino. Para mí fue una oportunidad que me dio el programa muy grande de poder llegar a la gente, pero también te quiero decir que los peores momentos de mi vida los viví dentro del programa, porque a mí nunca me había correteado una vieja, nunca me había pegado una vieja. Y la verdad que sí me hizo crecer mucho espiritualmente, porque me di cuenta que la calle no está fácil. Y hay cada lagartona, que de repente por ahí se escapa, que échale mano, a la calle no está fácil. Elisa, también vimos que tú también por ahí te defendías, no te dejabas porque no estás manca. Pero a mí me ha dicho, gente, es que es puro show, no se pegan. O sea, platícales, ¿se pegan de verdad? Sí, es 100% reality. O sea, ahí pasa cosas así como lo que acabas de pasar que tú dices, en verdad, son muy surrealistas, como que una señora, como vieron ahorita la vieja, esa sorombola, la victoria del nopal, fue la primera vez que a mí me pegaron, que me correteó, me jaló del brazo, yo le dije, oye, suéltame. Y me decía la mujer toda incongruente, a mí no me vas a dejar hablando sola, pues se supone que una persona congruente, si le pone la persona contraria mal, te vas, la dejas. Imagínate cómo está la mujer de incongruente, que en esa primera situación fea que yo estuve en el show, me correteó, me jaloneó del brazo, de la bolsa, porque como le escucharon ustedes, no quería que la dejara hablando sola. Chola pandillera. No quería pelearme. Entonces, esos son los puntos feos que viví dentro del reality, pues que son señoras que muy desesperadas por triunfar, muy alegóricas, yo también soy alegórica, pero pues estas chavas, o sea, la neta, si no hacen una controversia fuerte, pues no comen. Exacto. Y estaban dispuestas a todo y a hacer de todo. Entonces, para mí sí fue muy fuerte vivir eso, porque yo en un principio pensé, pues que era un programa, pues como las de Berberichos Housewives, que íbamos a estar ahí, de repente, sí, con chismes, como es la vida así de las mujeres, de repente, sobre todo en provincia, pero jamás pensé que tenía que saber lucha libre. Y platícame, Elisa, ¿quién de las que aparece en este programa verdaderamente es tu amiga? Porque por ahí vimos que empezaste con todas muy bien, que iban a ser amigas por toda la vida, hasta el viaje les pagaste, hasta el viaje les pagaste, y ¿quién fue la que dijiste? ¿Sabes qué? Con esta sí me quedo de amiga, y con esta no la puedo ver ni en pintura. La verdad, honestamente, al final de todas las temporadas, no les voy a contar, yo nada más he participado en dos, ellas ya van para la tercera temporada. Claro. Gracias a Dios, te digo, me pude salir. Y te digo, lo maravilloso que me dejó es el público, que me di a conocer. Qué pena que por andar en Argüendes, pero pues, de modo, uno se da como de no ser como puede. Yo no empecé, ya se empezaron, pero ¿qué te digo? La verdad, de ninguna soy amiga. Perfecto. Así de simple, porque por ahí te veíamos que, es que no era el Argüende, es que eres una persona clara, transparente, y por eso puedo decir que eres la más exitosa de este reality, que ha tenido, bueno, infinidad de reacciones de todo el público. Te digo, hasta aquí en México nos ha conmocionado, rica, famosa, latina. Pero antes de eso, tú eres periodista, tú has entrevistado a grandes celebridades, entrevistaste a tu gran amiga Jenny Rivera. Platícanos un poco sobre esta experiencia en el periodismo. Sí, fíjate que tuve la oportunidad de conocer a Jenny cuando apenas estaba iniciando su carrera, ya que mi esposo le dio la oportunidad de ponerla en su camino y la impulsó. Fue el primer programador que la empezó a programar en el Arque Buena aquí de Los Ángeles. Siempre ha tenido un gran impacto, ya que lo que suena aquí lo dicen a tocar en esta estación, en la Arque Buena, en todo Estados Unidos. Y yo la pude conocer a ella, tratarla como amiga, fui la madrina de su boda. Viví con ella momentos increíbles, era una persona sumamente noble, pero tenía una habilidad, por eso yo a lo mejor me siento muy identificada con ella. Claro. De meterse en cada cueta, en cada espacio de su vida. Entonces, cada vez que pensábamos que ya se le iba a terminar la carrera porque ya andaba en este chisme, de repente salía el otro y siempre salía invicta. Y yo creo que son de las partes que yo aprendí, gracias a la amistad que tuve con ella, de verme en el espejo, verme que ya estoy entradita en mis treinta y tantos, y que tengo mi lonquita, y que digo, bueno, así como Jenny lo hacía en el espejo, que se aventaba besos a ella misma. Claro. Aprender a una quererse como es, y echarse porras, porque si una no se echa porras, ¿estás de acuerdo que la comadre, mi Dios, no va a venir a echarla? Ahí va, ahí va el más famosa, el más, mira, más famosa, el más bonita que ninguna. Exactamente, que esa es una canción que hace muchos años, en el tiempo de Mamá Cachumba, yo no soy de ese tiempo, pero un amigo que tengo, que es gay, siempre me la cantaba, tú cuando estés triste en el programa, tú cántales, más bonita que ninguna. Yo cuando veía que las viejas estaban bien rabiosas, así como dice Shakira, que cantaba esa canción, para dejarles bien claro que, excuse me, hay códigos postales, viejas, yo en lugar, yo les dije a ellas, en el programa, que el programa en lugar de llamarse rica, famosa latina, que por cierto es muy exitoso, les va muy bien, que padre, felicidades, debería de llamarse rucas, paranduleras, lagartonas. Tú lo que querías era echarle sal a la herida, porque las viejas traían algo contra ti, tú llegabas como toda una diva, más bonita que ninguna, con tu espejo, y siempre luciste espectacular. Elisa, ¿cómo andas de tiempo? ¿Te quedas con nosotros un poquito más? Claro que sí, con mucho gusto, para mí es un honor estar contigo, precioso bebé. Muchas gracias Elisa, regresando quiero que ahora sí nos platiques, de qué onda con el proyecto que traes, que acá en México y toda la cosa, qué rollo con el pollo contigo Elisa. Claro que sí. Vamos a una pausa y continuamos con la entrevista en exclusiva con la rica famosa latina más exitosa de toda Latinoamérica, Elisa Beristain, regresamos, ponte exa. Estamos de regreso con muchísimo más señores en este martes de espectáculos y la gente que ya nos está escribiendo, muchas, muchas gracias, ahorita mando todos sus comentarios, todos sus saludos, seguimos con esta entrevista en exclusiva con la guapísima, la reina del reality show, Elisa Beristain, que está en la línea telefónica desde Los Ángeles. Elisa, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente, mi guapo Mario Bebé. Muchas gracias, preciosa. Elisa, ahora platícame, porque a mí me interesa mucho que la gente vea tus videos, porque si andamos con la cara volteada, si andamos con el enojo, con el esposo, con la novia, con el novio, si traemos ahí cruzada a alguien, vemos tus videos y nos morimos de carcajadas, platícame de esta faceta, de dónde surgió, de dónde dijiste, quiero ahora ser blogger, porque eres blogger en YouTube. Así es, mira, tengo mi propio canal de YouTube, que lo pueden encontrar, bajo el nombre de Elisa Beristain, Beristain se escribe así con B de burro, como Nacho Beristain, el boxeador, el entrenador de boxe, perdón. Ok. Y es un espacio padrísimo, porque yo hablo de lo que yo quiera, sin unión, sin que no digas eso, no digas lo otro, y les doy, por ejemplo, consejos a las solteras desesperadas, que están pensando, que todavía les va a llegar el príncipe azul, también les digo a las chichirrucas que maduren, porque de repente de ahí nos encontramos a unas cuarenta y tonas, así o treinta y tonas, que se dicen como si fueran quinceañeras, y que sobre todo tienen lácteos. Y también he estado haciendo, por ejemplo, videos de cómo pescar a un millonario, en experiencia propia lo he elegido, y creo que puedo hablar de eso. También les he hecho unos videos, de los tres pleitos comunes entre parejas. Muy bien. Y cómo descubrir cuando tu marido te es un fiel, por medio del celular, es bien fácil. También hablo, por ejemplo, de cómo alejar a las zorras de tu vida, y sobre todo de la vida de tu hombre. Y también, pues que elijas bien si en tu vida vas a querer a un guapo, o a un cabo buena onda. También tengo un video que doy consejos de cómo tomarte selfie, porque estás de acuerdo que es lo de hoy. Claro. Entonces, es un canal que te digo que está padrísimo, porque escojo un tema, lo desarrollo, y lo hablo muy neta, como lo hablamos las mujeres cuando estamos entre nosotras. O sea, o también, obviamente, hay videos que también invito a ustedes, los caballeros. Y tengo uno de autoltura, obviamente, desde mi punto de vista. Tengo un video que te mueres de la risa, que hablo de la infidelidad. Y uno que a mí me encanta, de cómo conseguir pareja en tres simples pasos, donde lo encuentras. ¿A poco? ¿Cuál debe ser la exactitud? Ya escucharon todas las solteronas que nos están viendo, las chavarrucas. Se van ahorita al YouTube, checan el canal de Elisa Beristain, y buscan este video. Así es, mi querido. Les va a gustar mucho, y te digo, me siento muy, muy feliz de estar haciendo esto. Elisa, preciosa, ya tenemos el tiempo encima, ya vamos a terminar el programa, pero es un honor, verdaderamente, te lo digo de todo corazón, y de parte de la producción, porque ya tienes tus admiradores. Aquí, el tremendo Abad, que es nuestro camarógrafo, camarógrafo de todo, ahorita también está en la cabina, en el máster. Dice que te mando unos besotototes. Muchísimas gracias, yo también les mando un beso, abrazo y piquete de ombligo. Elisa, preciosa, quiero que te describas, ¿quién es Elisa Beristain? Muchas gracias, Mario. En verdad, pues, soy una mujer como cualquier otra, común y corriente, simplemente que, pues, que me gusta decir las cosas como son, como vienen, que vienen a mi mente, y me salen por la boca. Exacto. Pues, Elisa, muchas gracias, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales para tus nuevos fans y para tus fans? Sí, mi amor, fíjate que es bien fácil porque en todas las redes sociales, tanto en Twitter, Facebook, Snapchat, este, en mi canal de YouTube, en todas estoy bajo Elisa Beristain. Perfecto. Ok. Pues, un abrazo muy grande, un abrazo súper grande para tu esposo, el señor Pepe Garza, para tus pequeñas, hermosísimas, y Elisa, esperemos no sea la primera vez que nos concedes una entrevista. Claro que sí, mi amor, muchas gracias a ti por la oportunidad, y te mando un abrazo, un beso, y muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti por estar aquí en Ponte Exa, te mandamos un besote hasta Los Ángeles, disfruta de ese lugar tan increíble, y que vengan los éxitos. Elisa, antes de que se me olvide, ¿qué onda con el proyecto de México? Rápido. Ah, mira, voy a hacer, estoy preparando un segmento que se va a ver muy pronto en una televisora que también se ve en todos los lugares de México y América Latina. Muy pronto te voy a hablar para platicar de eso. Pues, me gustaría que me echaras ahí un telefonazo o que me avises para hacerte una entrevista y ahora sí que nos platiques de qué se trata. Tú vas a ser el primero, a la primera persona que le voy a hablar para contarle una vez que se cierre, vas a ser tú. ¿Es en serio? ¿Ya se quedó grabado, Elisa? Compromiso. Compromiso. Preciosa, cuídate mucho y recuerda que aquí en Monclova te adoramos, rica, famosa latín. Y canta conmigo. A ver. Más bonita que ninguna. Yo no sé por qué será que me tienen tanta envidia las demás. Bravo. Cuídate, Elisa, un besote y feliz martes. Un beso, mi amor. Un beso muy grande. Un beso. Un beso, mi amor.